Fue palabra de Jehová Levántate y ve a Nínive, aquella grande ciudad Ve y predica contra ella, porque grande es su maldad Y Conas no obedeció, lo que le dijo Jehová Y en vez de ir hacia Nínive, a Tarsis quería llegar Pero por no obedecer, caro tendría que pagar Conas descendo en la nave, iba huyendo de Jehová Pero donde iba a esconderse, si Dios donde quiera está Dios detuvo su camino, con una gran tempestad Que se rompería la nave, los marineros pensaron Temieron sobremanera, y a sus dioses aclamaron La tempestad no cesaba, invocaban dioses falsos Le preguntaron su nombre, también de donde venía Y él contestó, soy hebreo, mientras la mar más crecía Conas dijo, échenme al agua, porque la culpa él tenía Arrojaron a Conas, a lo profundo del mar Mientras Conas iba hundiendo, un pez lo vino a tragar Un pez instruido por Dios, tres días lo fue encarcelar En el vientre de aquel pez, tres días estuvo con As Y desde ahí aclamó a Dios, de lo profundo del mar Esto parece imposible, posible es para Jehová En el vientre de aquel pez, tres días lo fue encarcelar En el vientre de aquel pez, tres días lo fue encarcelar Gracias por ver el video.